Tiempo de agenda cultural y ahora sí de agenda de la semana como siempre hacemos los martes que comenzamos como habitualmente con las principales actividades que se desarrollan en el centro de Antequera y uno de los principales enclaves donde más se están generando es en el Museo de Arte de la Diputación. Así es, en este enclave cultural van a poder visitar la muestra Beauty hasta el 11 de octubre y también la pintura en la retina del arte moderno español. Se pueden visitar de martes a domingo de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 7 de la tarde a 9 y media de la noche. Bueno, pues anotada queda esa actividad en el Museo de Arte de la Diputación, Antonio, pero que no es la única porque además tenemos otra cita en el CUC, que está muy cerca, por cierto. Una exposición colectiva que lleva por nombre El Arte después del Arte y que se va a poder visitar hasta el 31 de julio, de lunes a viernes, de 6 de la tarde, a 9 de la noche. Y nos vamos ya el martes, 15 de julio. A las 8 y media tenemos también actividades con motivo de la festividad del Carmen. Ha sido esta tarde el segundo día de este triduo a la Virgen del Carmen en el que ha participado la Asociación de Vecinos del Barrio del Carmen. Un triduo que finalizará este miércoles, 16 de julio, día de la Virgen del Carmen, con una función solemne y solemne besa escapulario a la Virgen del Carmen. Y más cuestiones como, por ejemplo, la que nos devuelve de nuevo el Museo de Arte de la Diputación en esta nueva jornada, la del miércoles, con cine. Sí, porque también este jueves, 16 de julio, además de este último día del triduo a la Virgen del Carmen, habrá tiempo para el cine del ciclo irlandés del Museo de Arte de la Diputación. Una proyección de película que dará comienzo a las 9 de la noche este jueves en la que se va a poder disfrutar de la película Snap de Carmen Winters. Se va a proyectar en irlandés, pero sustitulado al castellano. Una cinta de 86 minutos y la entrada a la película es gratuita hasta completar el aforo en la Casa Museo de los Colartes, en calle Maderuelo, número 16. Bueno, y tenemos músicos ingleses, Antonio, precisamente en otra actuación, es un concierto que va a tener lugar en la Plaza de Santa María. El nombre se lo dejo a usted. El nombre de este concierto extraordinario de la orquesta británica Bromley Youth Concert Band será a través de la joven Orquesta del Reino Unido en la Plaza de Santa María a las 9 y media de la noche este jueves. Un concierto en el que se van a interpretar bandas sonoras de película y que tendrá un precio, tendrá un cariz solidario, ya que tendrá un donativo la entrada de un euro, que va a ir destinado a la plataforma Antequera Solidaria. Para más información y también realizar donativos de fila cero, pueden hacerlos en la Oficina Municipal de Turismo. Y es un concierto que organiza Oros Travel, tu historia Antequera y el Ayuntamiento de Antequera. ¿Y los dólmenes qué tenemos en esta jornada, Antonio? Pues con motivo de la Antequera Luz de Luna se van a poder realizar visitas guiadas a los dólmenes de Menga, Viera y el Centro Solar de 8 y media de la tarde a 10 y media de la noche. Además, este jueves una nueva edición para poder disfrutar de la ruta de las Casas Palacio, que parte a las 9 de la noche desde el Palacio Consistorial. Pues anotado en nuestra agenda también y nos vamos ya a la comarca, Antonio, porque en Mollina tenemos cine de verano de nuevo. Este miércoles 15 de julio a las 10 y media de la noche se proyecta en la Villa Ascensión la película La Teoría del Todo, pero también este ciclo de cine de verano en Mollina continúa en Villa Ascensión este jueves, 16 de julio, con entrada gratuita. Será a las 10 y media de la noche cuando se proyecte el último éxito de la compañía de Walt Disney, Big Hero 6. Bueno, y el baúl de la copla que está lleno de canciones y de propuestas también en verano, ¿verdad, Antonio? Una semana en la que queremos felicitar a todas las mujeres que llevan por nombre Carmen y también a todos aquellos hombres que lleven el nombre de Carmelo en su carnet, en su DNI, que se llamen Carmen o Carmelo, pues nosotros les deseamos una feliz onomástica esta semana. Y yo creo que la mejor forma de hacerlo es también haciendo ese guiño en nuestro baúl de la copla. Escuchamos a la malagueña Diana Navarro de interpretar un éxito de la copla que lleva por nombre también el de Carmen, Carmen de España. Vamos con ello. Yo soy Carmen la gitana, cigarrera de Sevilla y a los guapos de Triana hago andar de coronilla pero no es verdad la historia que de mí escribió un francés al que haría petitoria si yo lo volviera a ver y va a ser pirna de calma feo si traspasara los pirneos Carmen de España Manuela, Manuela, Carmen de España Yo valiente, Carmen con pata de cola pero que tienda y decente no sé quién fue el escamillo ni conozco a José y no manejo el cuchillo ni a la hora de comer tengo fuego en la pestaña cuando miro al galle yo soy la Carmen de España y no la desperive y no la desperive y no la desperive Me han cantado en los teatros Lo mismo que a la traviata Y le aviso a más de cuatro Que voy a meter la vaca Pues me tiene hasta los pelos Que han desuerta por ahí Una carmen de cabelo Que no se parece a mí De los pinraeleros Yo le zurraba la pandreta Carmen España España Manuela Carmen España Valiente Carmen con pata de cola Pero cristiana y decente No sé quién fue el escamillo Ni cómo ajo dulce Y no manejo el cuchillo Ni a las horas de comer Tengo un buen igual Bestaña Cuando me llamo Yo soy la Carmen de España Y no la de Mérime Y no la de Mérime Y no la de Mérime